La Iglesia de San Pío de Pietrechina La Iglesia de San Pío de Pietrechina La Iglesia de San Pío de Pietrechina Te adoro. Ilumíname, guíame, fortaleceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Hermanos, una de las cosas que el Señor nos pide De las que hablábamos ayer De escuchar su palabra y ponerla por obra Es asumir la misión que tenemos Todos tenemos un compromiso con este proyecto del reino Este reino lo construimos entre todos Los que profesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Y nos manda, nos manda por todas partes ¿A qué? Como a los discípulos, a hacer el bien A nosotros no nos manda ni a comunicar malas noticias Ni a profesar amenazas, ni a mandar gente a los infiernos Ni a excluir a nadie, ni a marginar a nadie Nada, vamos en la misma línea toda esta semana A coger, a abrazar, a hacer su voluntad A eso nos manda Y lo más lindo es que nos manda a vivir un proyecto de amor y de confianza Porque nos manda a ligeros de equipaje Yo siempre que tengo estos evangelios Aprovecho para decirle a mis hermanos en la fe Pero sobre todo en mi camino sacerdotal, religioso Nuestra misión es una misión de desprendimiento De confiar en Él A veces estamos más preocupados en los pagos, en los dineros, en las alcancías Que en la buena noticia que tenemos que comunicar Y por eso a veces nos hacemos incoherentes Hemos salido, estamos saliendo de una situación compleja Que vivió el mundo Tuvimos templos cerrados por mucho tiempo Y sin embargo Ninguno de nosotros Puede decir que Le faltó la comidita en la mesa O lo necesario para vivir Porque es que cuando uno hace todo para dar gloria a Dios Él se encarga de los resultados Hoy es Un día para desde esta palabra confrontar Primero si estamos haciendo la misión Segundo De qué manera la estamos haciendo Y dónde tenemos nuestro corazón Cuál es nuestro afán Cuál es nuestra prioridad Estamos viviendo en lo fundamental O simplemente en un activismo pastoral Para tener más dividendos El Papa nos invitaba hace unos años A que fuéramos allá A donde están los lastimados Que no nos quedemos cuidando tanto economías, estructuras, edificios Sino el corazón de nuestros hermanos Y todo el que busca el reino de Dios y su justicia Lo demás viene por añadidura Hoy el Señor nos envía nuevamente a todos desde su palabra Pero además A que vayamos ligeros de equipaje A obrar A obrar permanentemente el bien A hacer buena noticia entre los hermanos Muy temprano desde mi ventana Saludo al Dios de mis amaneceres Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto Como cada día de nuestra vida Nadie me ha hecho mejor regalo Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy Al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti Dios de mis amaneceres Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar Que el amanecer de ayer ya no es mío El de hoy voy a vivirlo Porque el de mañana no sé cómo será Al comenzar el día pienso en ti Dios de mis amaneceres Que tu luz sea para todos motivos de amor y paz Para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres Amén Hermanos En el último documento para América Latina El de Aparecida Se puso un título que a mí me llena de alegría Disípulos misioneros No puso discípulos y misioneros O misioneros No Disípulos misioneros O sea que lo que está diciendo el título Es que lo uno implica lo otro Muchas veces nos hemos pasado en la iglesia de rodillas Muchas veces ante el maestro Ante el santísimo En la eucaristía Muchas veces Nos la hemos pasado contemplándolo a él Pero sin asumir la misión que él nos entrega De ir por el mundo anunciando La buena noticia Ir por el mundo no quiere decir Que todos tengamos que ser misioneros itinerantes Que tengamos que dejar nuestros quehaceres Nuestros oficios Nuestras tareas Nuestras profesiones No Es que en todo lugar donde Dios nos coloque Nosotros anunciemos esa buena noticia Y la experiencia del reino Que todos nosotros Donde el Señor nos coloque Seamos un lugar de luz Un lugar de esperanza Un lugar de bendición Eso es lo que nos pide Que hagamos de lo cotidiano de la vida Lo extraordinario del amor Y que lo hagamos desinteresadamente Que cuando nosotros estamos haciendo todo Para darle gloria a él Y para el bien de nuestros hermanos Él se va a encargar de los resultados Y nada Absolutamente Nos va a faltar Hoy asumamos esa misión Que alegría saber que el Señor cuenta contigo y conmigo Inclusive ahí donde estás En tu lecho de enfermo En tu situación difícil Ahí Puedes asumir la misión Que el Señor te regala De sonreír De entregar la palabra adecuada De bendecir con tus labios De tener una mirada llena de misericordia Y de compasión De acoger a muchos en tu corazón Hoy La mayor riqueza que tenemos que buscar Es la experiencia de Dios Es nuestro corazón que se comunica Ligeros de equipaje Sin tanta preocupación A veces vivimos mucho en el mañana Y se nos olvida vivir el presente Y lo único que tenemos es el día de hoy Para decir te amo Para abrazar con toda la fuerza Para entregar el corazón Para ser los verdaderos misioneros Que con nuestra palabra Se espanten muchos Muchos malos sentimientos Y que muchos corazones queden sanados Ante la experiencia de nuestro amor Bien hermanos Que esa sea nuestra plegaria hoy Que nuestra plegaria sea Decirle al Señor Que disponga nuestro corazón Para la misión que nos entrega La misión que puede estar En nuestra propia casa En nuestra oficina En nuestro barrio Porque todo corazón humano Necesitado de Dios Es un lugar de misión Es un lugar privilegiado Para llevar su presencia Hay tantos tristes Hay tantos tristes a nuestro alrededor Esta situación que Que hemos vivido Que hemos estado viviendo Ha dejado tantos desconsolados Tantos angustiados Inclusive Con profundas depresiones ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A cuántos estamos atendiendo Desde nuestra mirada Desde nuestros brazos O desde nuestras obras concretas Para poderlos asistir Para hacer la presencia de Dios Que sane corazones Que restaure historias Que devuelvas sueños e ilusiones Padre de amor De infinita ternura Te entrego la vida De tantos misioneros En el mundo Hombres y mujeres Que se gastan Todos los días Por anunciar tu reino En medio de la precariedad En medio de la persecución Porque hoy tenemos Todavía muchos lugares En donde nuestra iglesia Sufre la persecución Hay mártires de nuestro tiempo Bendícelos Fortalecelos Llénalos de tu presencia Que nunca se desanimen Que nunca se cansen Tantas personas Que en los hospitales En las cárceles En tantos lugares Hacen el bien Comunican tu palabra Pero sobre todo Abrazan desde el corazón Y le devuelven la dignidad A la condición humana Hoy más que nunca Te suplico por ellos Y te pido que a nosotros Nos regales la gracia De ir ligeros De equipaje por el mundo Pensando en la única riqueza Que eres tú Que logremos desprendernos De tantas cosas Que nos atan Nos generan apego Y nos impiden ir A tantos corazones lastimados Que necesitan De tu palabra De tu presencia Sobre todo los misioneros Y sobre nosotros Quienes queremos serlos De todo corazón Y con toda la fuerza Derrama tu gracia Tu amor Y tu bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día Para todos hermanos Y del Espíritu Santo